Que dolor siento en mi corazón Porque mi amigo, mi hermano, mi padre ya no está a mi lado Ya no llores bien a muerta Mejor hay que seguir cantando Porque la vida continúa ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo soy su hermanita, solita en este mundo El padre que tuve, la madre que tuve Se encuentra en el cielo, que triste es mi vida ¡Amabajas, vaya! Para ti padre mío, que estás en el cielo Bartolomé Huerta Vergara Ilumina el camino de mi madre y de mis hermanos Ya no llores bien a muerta La vida es así Son pruebas de Dios ¿Qué podemos hacer? Yo también lloro y sufro Porque no tengo padre Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo soy su hermanita, solita en este mundo El padre que tuve, la madre que tuve Se encuentra en el cielo, que triste es mi vida Ay, vida, vida Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Padrecito mío, me llévame a tu lado Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Padrecito mío, me llévame contigo Vamos Alejandro, Adrián, Antonio y Francisco La familia Flores Vamos a castigar con la vida La gente bonita de Guachis Allá vamos, allá vamos Conchina Huerta Oye Jaime Huerta Pica, pica Rico papi Así, 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 así Así te quería ver Miguelito Ventura Por siempre y para siempre somos Huascarón Producciones El sello de los nuevos, nuevos valores Padre mío, tú que estás en la gloria de Dios Ilumina mi camino ¡Suscríbete! ¿Qué pasó a miundo? ¡Suscríbete! Gracias.